...que tendremos en esta jornada, la militancia de Pechincha se hace posible. Bienvenidos y otro fuerte aplauso, por favor, una lluvia de aplausos para nuestros queridos compañeros que sigan este cariño. Sabemos que muchos, muchos, muchos compañeros de la profesión ciudadana de todo el país y de la ciudad pues estamos siendo testigos de este momento histórico. Al fin, gozan de su libertad. Les invitamos, por favor, compañeros, a que tomen asiento, a que podamos ubicarnos en el espacito que sea posible para Brasil. Querido compañero asambleísta, por favor, que nos acompañen. ¡Libertad, libertad para la comunidad! ¡Libertad, libertad para la clase! ¡Al compañero revolucionario, a nuestro hermano Rafael Correa Delgado, que aún cuando ha tenido 40 causas, compañeros, que hemos tenido 10 de lucha! ¡Libertad y homenыми! ¡Liartado al pueblo capucho, a nuestro pueblo lindo, a esta militancia cruel, a guerrilla y un hermano ENTIP! Asimismo, queridos compañeros, aquel día, 14, que pretendían callarnos, que muchos decían que íbamos a morir. Muchos tuvieron que tomar esa fuerte decisión de ir a otro territorio, a la Embajada de México, donde dejando toda la familia en momentos tan difíciles y críticos. Compañeros y compañeras, aquel día 14 de octubre del 2019, querida Paola, cuando te fuimos a visitar, estuvo la compañera aquí. Gracias a la pancala de la televisión. Gracias también a la pancala de la televisión. Gracias a los compañeros que también no tuvieron la justicia y se han mantenido en pie de lucha en defierta de los derechos del pueblo. Gracias a todos ustedes, queridos compañeros. Eso pasó el día 12 de marzo del presente año. Y el día lunes 21 de marzo, cuando todos, todos absolutamente, hasta temblábamos, no debía de los compañeros, temblábamos de alegría. ¿Saben qué? Se les retiró ese dispositivo electrónico a nuestros queridos compañeros que están aquí. Y que no han dejado de trabajar por el pueblo, un solo día, un solo minuto. En sus ocupaciones tanto de autoridades, en sus ocupaciones como militantes, en sus ocupaciones como servidores públicos. En función y en defensa siempre de los principios del amor a su pueblo, a su patria. Queridos compañeros y compañeras, este día nos encontramos aquí, 25 de marzo del 2022. Para nosotros va a ser una fecha memorable, histórica. Como nosotros vamos aquí, tenemos una causa. Y es ver a nuestro territorio, a nuestra gente, con dignidad, gozando de derechos, a exceder una educación pública, gratuita y de calidad. Porque no estamos de acuerdo y nunca estaremos de acuerdo en que un gobierno nos quite los derechos que lo hemos ganado en las calles legítimamente. Y no estaremos de acuerdo y daremos todo por medio de la lucha social, uniéndonos, protestando, gritando, en contra de los gobiernos que son corruptos, que son traidores a quien eligió a su pueblo. Y no estamos de acuerdo tampoco que todavía en nuestras comunidades no haya servicios básicos, que todavía en nuestras comunidades tengan que llegar tanqueros para que puedan acceder al agua potable. Y no estamos de acuerdo que nuestros productores no tengan vías. Y no estamos de acuerdo en que el presupuesto en las universidades disminuya. Y no estamos de acuerdo en la violencia de género que existe en la provincia, en la violencia política que se ve día a día, en la violencia que se ejerce contra nuestros niños, contra nuestras niñas. Y aquí estamos las mujeres. En Pichincha estamos las mujeres. ¡Pichincha estamos las mujeres en el campo, están en las escuelas, están en los espacios públicos, están en el transporte, están en las florícolas, sudándose día a día por sus hijos. Y aquí estamos nosotros, apoyando a nuestros compañeros. Y aquí estamos nosotros firmes. Y aquí estamos nosotros sin miedo. Y aquí estamos listos para quien tengamos que enfrentarnos. Quisiera también decirles, compañeros, no claudiquemos. Esta lucha es muy dura. Y yo recuerdo que de esta niña tenemos problemas que hay que ir solucionando. Y en Pichincha se ha trabajado por eso. Pero aún no hace falta más. ...organizaron un encuentro. Y yo había empezado diciendo primero, Dios le pague. Y quiero comenzar de la misma manera, diciéndoles, Dios le pague por cada una de sus generosas y valientes solidaridades que en cada una de las formas ustedes pudieron contribuir para que esto se pueda materializar. Esta minga que construimos, este ejercicio que nos enseñó a que podemos convivir juntos, en unidad, soñando, aprendiendo del otro, creo que nos ha dejado enormes aprendizajes. Y esos aprendizajes tienen que ser aprovechados a favor del pueblo. Y digo aprovechados a favor del pueblo porque esta organización, esta organización que es de hombres, de mujeres valientes, revolucionarios, pero sobre todo, pero sobre todo llenos de amor y de convicción, me asiente y profunda por transformar este nuestro terruño. Ahora que estamos en Pichincha, ahora que estamos en Quito, que estamos en el Distrito Centro, nos debemos de recordar todos los días que vale la pena levantarse, que vale la pena no rendirse, que vale la pena estar juntos, que vale la pena tener una organización revolucionaria, que vale la pena ser conreísta, que vale la pena ser de izquierda. Querido Joaquín, con quien hemos compartido décadas de lucha, realmente, muchos años de lucha. Y también a Gustavo, en representación del bloque parlamentario, a Mauricio, también, que está en representación de nuestra directiva, que la preside la compañera Marcela Guiñaga, a Paola, nuestra prefecta de Pichincha, un aplauso muy fuerte. A la gente de la policía, a la gente de la policía, a la policía, a la policía. Yo quisiera compartir con ustedes, compañeros y compañeras, para los concejales que están aquí también, en representación del bloque, muchas gracias. Un aplauso muy bueno. A los compañeros alternos, asambleístas, a Mateo, a Taraceli, también, que me alterna en el Parlamento. En estos días, cuando los señoritos de Quito han protestado y han dicho que defiende a Quito, nosotros podríamos decirles y contestarles que, frente a su reunión, llena de cámaras para centenares de mensajes. De la gente que no tiene ni micrófonos, ni tampoco una pantalla. Pero de esa gente que nos permite el corazón y que nos saluda de barrios, dirigentes comunitarios, dirigentes de organizaciones, de pequeños comerciantes, dirigentes unicales, o sencillos ciudadanos y ciudadanas, que cuando ven, nos saludan. Pero entre estos saludos, también me escribió el presidente del Parlamento Andino, que es la instancia en la que ahora represento al Ecuador. Y él me puso un mensaje que decía sé que este tiempo ha sido una pesadilla. Putos suspensivos, pero el aprendizaje. Saber en quién confiar. Bueno, tantas cosas. Es bueno. Entonces me quedé pensando en el mensaje de Juan Pablo Betelier, este senador chileno, y quería reflexionar cuáles son esos aprendizajes. ¿Por qué de un momento tan duro para nuestras vidas, él, que solo estos meses ha conocido, puede decir que hay cosas buenas? Y me parece importante reflexionar así después de todo esto, porque lo peor que puede hacer un revolucionario es llenar su alma de amarguras. Y por lo tanto, hasta de los momentos más duros, tenemos que cumplirnos y ver qué es lo bueno, qué nos ha dejado todo esto. Entonces, quisiera compartir con ustedes cuatro o cinco reflexiones respecto de lo bueno que en medio de todo lo que ha significado esta pesadilla, como él dice, nos ha permitido a todos y a todas también crecer un poco más. en la primera cosa. Desde luego, siempre contará con cada uno de nosotros. Yo quiero dar paso a nuestra querida compañera Paola Pavón, que es nuestra primera persona que va a hacer. Qué alegría tan profunda, queridos compañeros y compañeras. Y voy a empezar porque me siento muy emocionada de ver nuevamente este local lleno de gente. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para todos. Y cuando miro este local lleno de compañeros y compañeras, me doy cuenta por qué nos temen. Y reflexiono por qué nos temen. Y la respuesta es obvia, compañeros. porque a pesar de los duros momentos, a pesar de las adversidades, seguimos aquí. Y seguimos juntos y seguimos organizados. Muy nuevo. Y si se queda, que voy a estar aquí en la hora. Quiero contarles una infidencia. en el mes de septiembre del dos mil diecisiete. Recuerden, echen la mirada para atrás. En septiembre del dos mil diecisiete, en la ciudad de Guayaquil, cuando con nuestro compañero Ricardo Patiño y Vigilio Hernández tomamos la decisión de dejar el gobierno de Moreno, pero tomamos la decisión de denunciar la traición que este gobierno estaba cometiendo contra el pueblo ecuatoriano, después de esa rueda de prensa, me acerco a donde Virgilio y le digo, estamos haciendo lo correcto. Y Virgilio me dice, seguramente hoy, mañana, los próximos días, mucha gente nos va a decir que nos equivocamos, pero te apuesto negra que con el pasar de los años y con el tiempo la historia nos dará la razón y nos dirá que estuvimos del lado correcto de la historia. Y recuerdo, recuerdo esta reflexión por una de las cinco elecciones que Virgilio nos ha recordado esta noche. Porque la principal motivación que tiene esta organización, la principal motivación que tiene la revolución ciudadana es el amor profundo por nuestro pueblo. nosotros no entendemos ni justificamos el poder por el poder. Y la raíz fuerte, esa raíz que Virgilio comparaba con la de los árboles, que la que esta noche nos ha dicho que son los principios, es lo que nos hace diferentes como organización política. Y es algo que no tenemos que abandonar. recuerdo en el mes de enero del 2020 que aquí en esta sede los compañeros de la directiva provincial encabezados por Franklin y nuestros directores cantonales y los asambleistas de la cantada de la dignidad se invocaron para festejar y en esta sala les decía a los compañeros que posiblemente los ciudadanos de a pie los ciudadanos comunes y corrientes tienen derecho a temer porque esos eran momentos muy duros donde sentían que iban a acompañarnos en criminalista y que esta causa de octubre se iba a convertir en un elemento articulador de la revolución ciudadana. Ese hecho compañeros ese hecho que causó mucho dolor para nosotros para nuestras familias se justifica si fue una causa que nos permitió juntarnos y aglutinarnos en momentos duros y difíciles esto a veces puede sonar egoísta para nuestras familias para nuestros padres para nuestras madres para nuestras hermanas para los hijos de mis compañeros pero si eso nos ha permitido resistir y estar esta noche aquí juntos valió la pena y yo quiero pedirles compañeros y compañeras que lo que se viene a futuro también permita que con el mismo cariño y la misma fuerza obtengamos la libertad de los que todavía no la han logrado porque porque hay mucho dolor todavía el otro día recibió un audio de la mamá de Jorge de Doña Normita y Doña Normita decía yo lo único que espero Paola es que Dios no me lleve sin verle a mi Jorge libre y nosotros tenemos que seguir trabajando compañeros y seguir conmigo a los compañeros y compañeros que nos estiman conmigo tenemos que seguir así esta semana ha sido una semana en donde hemos visto nuevamente la decadencia de la política el día de ayer escuchamos unas declaraciones en donde nos quieren hacer creer que todo tiene precio y que no hay principios y en medio de esta discusión en donde se señalan con nombres y apellidos quienes ofrecen votos con tal de que les permitan evadir sus impuestos quienes que todavía pensando en la práctica de la asamblea anterior han negociado y están insistiendo en los votos yo quiero decirles compañeros que para nosotros es un orgullo saber que nuestros compañeros de la bancada de la revolución ciudadanas siguen impolutos y eso así como es que nos sirve que la política no tiene conciencia y que nosotros y nuestras conciencias no están en venta tiene que ser la motivación para continuar en esto que se viene hacia adelante yo quiero agradecer muchísimo esta iniciativa que han tenido sobre todo las compañeras directoras cinco directoras mujeres esto también es histórico cinco compañeras mujeres que se han cumplido en los estudios esto es cinco mujeres eso significa también que esta organización está dando en guardia yo quiero agradecerles muchísimo a nuestras compañeras directoras por habernos juntado esta noche para disfrutar porque también no tenemos que olvidarnos de disfrutar de festejar y con esta alegría humilde y sana recordarnos que estamos vivos y recordarnos que estamos vigentes y que lo que nos pongamos como meta es posible lograr vamos a enfrentar un proceso un poquito difícil porque siempre unas elecciones son difíciles son complicadas pero como decía Virgilio en su intervención que no sea ese el elemento que nos desuna al contrario que ese sea el elemento que nos permita juntarnos y reencontrarnos porque compañeros y compañeras la meta inmediata seguramente serán las elecciones locales a nivel nacional pero la gran meta compañeros es recuperar este país para la estudiados también estamos aquí presentes todos trabajando y luchando para que haya libertad de verdad querida Pau abrazo siempre gracias por ser un ejemplo para todas las mujeres para ser un ejemplo para las promotoras que estamos trabajando contigo en la prefectura el compañero Virgilio también siempre es un referente nuestro querido compañero Cristian que está ahora también liderando guiándonos a las compañeras y coordinando con nosotros todas las actividades que esperamos poder llevarlo a cabo de la mejor manera siempre con el apoyo de todos ustedes compañeros por la libertad por la lucha por la revolución ciudadana salud compañeros ¡Viva la revolución ciudadana! al compañero Patricio que nos va a alejar como somos gracias 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 por la libertad de nuestros queridos compañeros hola Virgilio gracias